¡Aries! El Arcángel que te acompaña esta semana es el Arcángel Raciel. Esta es la Carta del Mago. Una semana en donde vas a estar atrayendo a tu vida todo lo que necesitas y más allá. Vamos a decretar eso, Aries. El número divino que tienes es el número uno. Y te indica de que la ley de la atracción, tu poder de manifestación, esta semana en particular, va a estar más fuerte que nunca. Y Dios, el universo, tus ángeles te indican, pídeme lo que tú desees. Te lo voy a cumplir. Es esa energía en donde estás pensando en que, ay, quiero tomarme esta bebida. Llega alguien y te trae la bebida. Piensas, quiero este chocolate. Y llega alguien y te trae ese chocolate. Piensas, necesito X cantidad de dinero y ¡boom! Aparece esa cantidad de dinero frente a ti. Oye, éxitos y nuevos comienzos para ti con esta energía, Aries. ¡Qué belleza! ¿Qué más? Vamos a ver tus energías, cómo van a estar. En tu mente, los pensamientos, tienes la carta del estrés. Vas a ver que es una semana en la cual vas a estar tratando de resolver muchas cosas. En donde vas a tener la mente de un lado hacia otro. Te indican con esto, pide ayuda. Si tal vez lo que tú quieres manifestar, te va a ocasionar que estés muy ocupada, muy ocupado. Manifiesta también y pide ayuda porque la misma te va a llegar. Así es que esto te va a permitir poder tomar las cosas con calma, poder desestresarte. Es una semana en donde va a haber mucho movimiento, entonces tienes que planificarte también. En tu corazón, sentimientos y emociones, tienes la carta del despacio. Espacio, emocionalmente, sentimentalmente, amorósticamente, te vas a estar sintiendo de una manera en la cual quieres tomar las cosas con calma. Tus sentimientos y tus emociones van a decir, vamos poco a poco, vamos un paso a la vez. Tu mente va a ir a mil, así, ta, 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 tu corazón va a estar, vamos con calma. Y esto podría crearte cierto conflicto porque por tu lado, la cabeza, la mente, el pensamiento va a mil y tu corazón dice, hey, vamos a bajarle un poquito, haz las revoluciones. Vas a llegar, wow, mira lo que escucho, dicen tus guías, vayas a mil por hora, vayas a 20 kilómetros, de igual manera vas a llegar. Disfruta el viaje. Oye, ¿cuál es el bloqueo que vas a estar venciendo? Lo que bloquea tu camino en estos instantes es la carta de la postergación. Mira, esto va a ser una semana en la cual parte de tus bloqueos va a ser que las cosas se van a retrasar. Por eso está esa energía del despacio. Y para algunos de ustedes me marca esta energía de que se dice de esta manera que vas a tener que estar como que un corre-corre apagando fuegos, como que resolviendo aquí, resolviendo acá, cogiendo para acá, lo vas a lograr hacer. Si por alguna razón tienes planificado esta semana citas, reuniones, fechas, viajes, planifícate con una o dos horas de anticipación. Trata de llegar muchísimo más temprano al lugar porque podrías estar experimentando ciertos niveles de retrasos, complicaciones, que de alguna manera u otra podrían afectarte. Vas a lograr llegar, vas a lograr hacer las cosas porque tú vas a poder prevenir. Mira, escucha tu intuición que te va a estar guiando con esto. Y recuerda siempre, los retrasos, las postergaciones, los no, son protección divina. Solo que en el momento no lo vemos de esa manera. Cuando le das el tiempo, el tiempo te dará la razón. Bien, ¿qué más viene para ti, Aries? Vamos a ver trabajo, dinero, amor y mucho más. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, eres independiente. Si estás buscando trabajo, ¿cómo viene el dinero esta semana? Y el amor. ¿Listos? Vamos. En el trabajo, tienes la carta de la muerte. Hay cambios y transformaciones importantes en el trabajo. Algunos de ustedes incluso podrían estar organizando alguna despedida. Esta despedida podría ser para ti, podría ser algún tipo de jubilación, podría ser alguna despedida. Lo escucho de esa manera. Hay cambios importantes en el ámbito profesional y se está realizando una despedida. Ese es el mensaje que recibo. ¿Qué más te indican tus guías en el ámbito profesional, en el trabajo? También para algunos podría ser que sale un producto de la línea de producción. O sea, hay algo que ya va a dejar de funcionar. Hay algo, puede ser un producto, un servicio que van a descontinuar. Ajá, ahí está. Habla de descontinuar algo en el trabajo. Entonces, corresponde a cada uno de ustedes analizar si está trabajando en una empresa donde van a descontinuar un producto, un servicio, si esto es tu negocio, si vas a dejar de hacer algo. Esta es energía. Para otros me marca eso de la jubilación. Alguien está como en 3 y 2. ¿Me jubilo? ¿No me jubilo? ¿Me retiro? ¿No me retiro? ¿Sigo trabajando un par de años más o no? Ahí están como en esa encrucijada. Pero parece que el tiempo está corriendo y tienen que tomar una decisión lo más prontito posible. ¿Cómo más? Mira. ¡Qué belleza! La carta de la muerte que es una terminación, una transformación. Y justamente te sale la carta de el loco. Un nuevo comienzo. Entonces, aquí efectivamente hay alguien que va a cambiar de trabajo. Y esto me marca que es una transición del lugar donde estás hacia uno nuevo. No veo que va a haber un tiempo en el cual tú puedas decir como que, ¡ay! Lamentarte. Esto marca que de alguna manera u otra es positivo. Mira este contraste. La carta de la muerte y justamente en ese ámbito profesional te sale la carta del loco. Recuerda que hay algo que se va a postergar. Tal vez que incluso con estos puede aplicar de esta manera. Tú estás pensando en retirarte, jubilarte, irte de la empresa. Y te dicen tus jefes, ¡ay! Podrías quedarte una semanita más. Podrías quedarte... Ahí está la postergación. Podrías quedarte 15 días más. Podrías quedarte hasta final de año. Te vamos a dar un bono y te vamos a dar y te vamos a dar. ¿Sabes? Hay algo allí para algunos de ustedes con eso también. Manténme atento. Recuerda suscribirte, seguirme para más. Deja tus likes, tus corazoncitos. Depende de dónde estás viendo este video para que puedan llegarte mis notificaciones cuando publico nuevos videos. Si estás buscando trabajo. Tienes la carta de la emperatriz. Si estuvieses en una consulta privada y tú dices, J, vamos hermano, dime, ¿viene un trabajo para mí o no? Con esta carta te diría, sí. Sí viene un trabajo para ti, pero... Marca de que es un proyecto o un trabajo por un tiempo determinado. Este es un contrato que te va a salir por tres meses, por seis meses o por nueve meses. Puede ser un proyecto, puede ser que tú trabajas de esa manera, pero esto para ti viene con una fecha límite. Entonces, sí, sí te va a venir una oportunidad, pero es una oportunidad que tiene una fecha específica. Incluso puede ser un año, por un año. Para algunos incluso esto podría estar te indicando de que te van a llamar para que cubras unas vacaciones, para que cubras una licencia, para que cubras una licencia por trabajo, o incluso puede ser para que hagas un puesto porque alguien se va de embarazo. Tal vez eres tú que te vas de embarazo y por eso marca esa energía ahí, pero esto marca principalmente para quienes están buscando trabajo. Si viene algo, es temporal. Algo más con respecto a ese trabajo que sea importante para ti, que sepas, tienes la carta del sota de oros. Viste que te mencioné que te iban a pagar bastante bien y justamente tienes monedas en tus manos. Muy bien. Con este trabajo, con esta oportunidad, la plata va a ser muy buena para ti. Es que incluso me indican que en ese periodo, periodo, oye, hoy estoy como la lengua un poquito trabada. En ese periodo de tiempo, vas a generar más dinero que lo que habías generado, genera. Oye, generado el año pasado. Finanzas. ¿Te parece? Vamos a las finanzas. Esta semana tienes la carta del 7 de bastos. Y con esto yo veo a alguien que se te está escondiendo. Tú estás buscando a alguien, estás tratando de que una persona te pague, estás tratando de hablar con alguien que te debe dinero y esa persona te va a estar evitando. Si no has prestado dinero y se acerca alguien a pedirte dinero prestado, la recomendación de tus guías en estos instantes es no prestes dinero porque no vas a poder recuperarlo. Va a estar bien difícil poder recuperarlo luego. Entonces aquí hay una energía de alguien que se está escondiendo. Es el mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes. Es como yo te estoy interpretando esta carta y este mensaje de parte de tus guías. ¿Qué más con respecto a esta energía? ¿Podría ser tal vez usted que alguien le está llamando para cobrar y no quiere? ¿Puede aplicar así también? Tiene la carta del 8 de oro. El dinero te va a llegar. No te va a llegar exactamente cuando lo necesitas. Yo siempre les digo, yo te doy los mensajes como los recibo. Si yo veo que viene abundancia para ti, felicidad y éxitos, te lo digo. ¿Veo que viene dinero para ti? Sí viene dinero para ti. Pero el dinero que veo no va a llegar en el momento que tú lo esperas. Te va a llegar después. Entonces, si puedes ajustar tus tiempos, ajustar pidiendo plazos, ajustar pidiendo que te den un tiempo extra para poder pagar, que te lo van a dar, pues si eres tú quien tienes que pagar, va a funcionar. Si alguien te llama a ti y te dice, mira, Aries, mi hermana, mi hermano, yo sé que te doy esta plata, pero esta semana no te la voy a poder pagar. Dame chance para la otra o dame chance para 15 días. Tus guías te recomiendan hacer lo que tu corazón te indique, pero te indican de que sí, dale el plazo si quieres. Esa es decisión tuya, pero dale el plazo que sí te lo van a pagar. Ok, bien. El amor. Estamos listos. Y con esto te llega dinero, dinero trabajado. Incluso alguien te va a decir, mira, tal vez eres tú, que vas a decir, mira, ya me contrataron, pero me pagan hasta tal día. Déjame, dame chance. Te lo van a dar. Decretado para ti. En el amor. ¿Listos? Tienes la carta del 8 de bastos. Te van a llegar mensajes en el aspecto amoroso o de tu pareja o de alguien especial con una muy buena noticia. Te va a llegar un mensaje que te va a alegrar. Tu corazón va a latir. Te vas a sentir muy feliz con estos mensajes que te van a estar llegando. Son mensajes, notificaciones. Podrías estar conversando también con alguien por medio de las redes sociales o de estas aplicaciones de amor. Esta persona va a querer hablar contigo. Los veo hasta horas tardes de la noche echando cuentos, o videollamadas. Además, parece que la situación se va a poner bien romanticona para algunos de ustedes. ¿Ok? Bien romanticona. Bien romanticona. Tienes el 8 de bastos y ahora el 8 de bastos. Y en el aspecto del amor, esa energía te habla de sentir nuevas emociones que tal vez anteriormente no habías experimentado en el amor. Después, si te interesa conocer a alguien más. Estas también podrían ser buenas noticias que llegan o mensajes de personas que tenías tiempo sin conversar a la distancia. Pero principalmente, como esta sección te estoy hablando de amor, va a ser una semana movidita. Bien. ¿Cuál va a ser un día importante para ti esta semana? Tenemos el día domingo los números de la suerte. Si juegas al azar, recuerda hacerlo siempre responsablemente. Tienes el 12, el 21 y también el 40, 41, el 04 o el 14. Vamos a ver. ¿Quieres ver el espíritu animal que te acompaña esta semana? Decreto que este espíritu animal se manifieste en tu vida en persona. Que alguien te mencione este nombre o que lo veas en las redes sociales y cuando lo veas, tres veces. Quiero que lo veas tres veces. Recuerda esta lectura y vuelve a verla. Es, wow, el tejón. Pues no sé dónde vas a ver un tejón por ahí, pero decreto que lo veas tres veces. El número divino que te da es el número cuatro. El tejón te habla de fortaleza, de determinación, de ir con todo, de creer en ti, que nada te detenga, recordar tu fuerza, tu poder, tu energía, ¿Quién eres? Y todo esto. ¿Oye? Las flores amarillas también van a ser importantes. Estas florecitas así son como girasoles, pero no parecieran girasoles, pero bueno, estas florecitas amarillas pueden ser girasoles o florecitas amarillas como esta en particular. Escucho también espinacas. Algunos de ustedes tal vez vas a estar sembrando un árbol, un palito de espinaca, comiendo espinaca. Hay algo con eso en particular que te va a sorprender, te va a gustar, te va a hacer algo diferente. Yo te paso el mensaje. Son canalizaciones que recibo para ti y el tejón, espinacas, flores amarillas. Van a ser los mensajes que vas a estar recibiendo, las señales del universo, las señales de Dios indicándote de que las cosas van a salir mucho mejor para ti y de que vuelvas a ver esta lectura para que se concrete en tu vida durante esta semana o un poquito más adelante. Recuerda, la vida no es una película, esto no te puede pasar todo en una semana. Hay gente que si le pasa, les cuento. Hay guerreros que me escriben y me dicen Jota, todo me pasó en la semana. Sí, sí puede suceder, pero igual denle chance a la lectura. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita. ¡Mua!